Pimbo Vamos a bailar el bimbo Bailemos el bimbo Este es el bimbo, niña Así, así Un pasito para aquí, un pasito para allá ¡Ay mamá! ¡Ay! Así ¡Bimbo! 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 ¡Ay, ese bimbo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay mamá! Bailemos el bimbo ¡Ay! Así Despacito, despacito Para aquí, para aquí, para aquí Para allá, para allá, para allá ¡Ah! ¡Bimbo! 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 ¡Bimbo!